Sí, 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 uno, dos, uno, dos, probando, sí, ah, ¿me oís? Sí, vale, bueno, entonces parece que estamos en directo ya, bueno, en directo, estamos en el vídeo, que hoy vamos, familia, vamos a ver el fox terrier, aquí este todoterreno, estos terrier todoterreno, que son duros, 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 bueno, pues voy a contar las características del pelo, el mantenimiento, cómo va, qué tenemos que hacer, es decir, una serie de detalles para que podáis tener a vuestro fox, guapo, perfecto y como siempre sano, aparte de precioso para ir para bodas, comuniones y bautizos, a donde haga falta, y antes de eso, ¿qué os quiero decir? Bueno, pues lo que os quiero decir siempre, que por favor, por favor, ¿verdad? Sky, este amigo mío se llama Sky, bueno, amigo, es amiga, perdona, Sky, perdona que te he cambiado un poco el tema, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues tenéis que suscribiros, por favor, tenéis que dar me gusta, tenéis que comentar, compartir, pues todo lo que se os ocurra, de verdad, que nos viene genial, para seguir creciendo como estamos haciendo, gracias a vosotros, que estáis ahí, al pie del cañón, siempre con nosotros, y nos ayuda brutal para poder seguir subiendo contenido, y si queréis ver más cosas, y queréis seguir mi cuenta de Instagram, de Hugo Pesquera, ahí tenéis también el enlace, familia, vamos, con el vídeo, vamos Sky, vamos, esta perrita guapa, esta perrita guapa, guapa, guapa. Lo primero que vamos a ver es qué características tiene el pelo en Foster Reader, bueno, pues es un pelo duro, sabemos que es una textura dura, tiene una subcapa, no son perros que tengan muchísima subcapa, es decir, por ejemplo, un Westy y otros perros, un Westy tiene muchísima más subcapa que lo que pueda tener un Foster Reader, son perros que son fuertes, son fibrosos, no son perros anchos para nada, ¿vale? Son muy cuadraditos, muy recogiditos, y el pelo, la verdad es que es un pelo que se mantiene bastante mejor de lo que uno pueda pensar, ¿no? A ver, en mantenimiento en cuerpo, ahora os explico, pero en patas, que el pelo está un poquito más largo, y en barbas, es un pelo que es bastante áspero, y los enredos, el cepillado, la verdad es que es bastante sencillo, es decir, no es un pelo que necesitemos cepillarlo todos los días, pero sí realizar como en todos, un mantenimiento para evitar que se nos vaya esto de las manos. Bien, entonces, para mantener, para cuidar el manto, el pelo de los Foster Reader, lo que vamos a necesitar, mira, son estas cuatro cositas, tenemos una carda, una carda blanda, un peine metálico, ¿vale? Como este, ¿veis? Con la parte más cepillada, las púas, la parte más junta, un deslanador, ¿eh? Como este, y una piedra volcánica, para quitar pelo muerto y para mantener ese pelo muerto, ¿vale? Entonces, vamos a ver el cepillado, como siempre, que ya me habréis visto más de una vez, explicarlo, pero bueno, vamos a volver a explicarlo con el Fox. Vamos, vamos a peinar de abajo a arriba y a la contra, al contrario de lo que normalmente se hace. Yo a mis clientes le pregunto, a ver, ¿tú en casa cómo cepillas al perro? De la cabeza atrás y de arriba abajo, ¿no? Dices, sí, claro. Bueno, pues vamos a hacerlo completamente al revés, ¿no? Dices, ya, primera la frente. Bueno, ¿por qué? Pues tiene un motivo, porque si yo peino así, va a haber capas por dentro que ni las rozo. No son perros que tengan una densidad, yo digo, que es bastante sencillo. No son perros que tengan una densidad tremenda en el pelo, pero aún así vamos a tratar de cepillar todas las capas de la raíz a la punta, todas las capas de pelo, vamos a tratar de cepillarlas para que no haya nada que se nos esté enredando. Sujetamos y, ¿veis? Con un movimiento curvo hacia afuera, ahí, así, ¿vale? Vamos peinándolo todo. Cuando hemos peinado con la carda, lo que hacemos es pasar luego el peine. A ver, el peine directamente se podría pasar si no tiene ningún enredo. Si tuviese algún enredo, primero soltamos con la carda y luego con el peine. ¿Por qué? Porque la púa rígida, si encuentra un nudo, te va a pegar un tirón seco. Bueno, pues vamos a ir despacito para tampoco fastidiarle, ¿vale? Que son duros, pero tampoco nos vamos a pasar. ¿Verdad? Es que hay, pobrecita. Entonces, ahí, con la parte más separada y cuando nos pasa la parte más junta de las púas, ya podemos decir que el perro está perfecto, ¿vale? La cara interna, todo. A ver, los fox tienen una cosa que es que las patas... Bueno, fox, muchos de los terrier, las patas de adelante no les suele gustar mucho, ¿vale? Y os pasará, si tenéis un fox, dirás, joder, es que las patas de adelante es que no se dejan ni rozar. Les cuesta mucho el que se las manejen a muchos de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Un truco para poder manejar las patas y evitar andar luchando con ellas para adelante y para atrás, es que, fijaros que es simple, con un dedo por detrás, aquí, ¿veis? Lo que el movimiento, porque cuando nos quiere retirar la pata, lo que hace es que echa la pata para atrás, es decir, tira de codo para atrás. Muchas gracias, bonita. Es más rica. Aquí, entonces, si yo freno por detrás del codo, estoy parando la pata, ¿vale? No hace falta coger fuerte y tirar, y tira ella, y tiro yo, no. Mucho más sencillo, menos estresante y al final conseguimos el efecto que buscábamos, que es que se deje cepillar de una manera muy sencilla y nada brusca, ¿vale? Así y vamos peinando. Repasamos con el peine y nos aseguramos que toda la capa esté bien, así, muy bien, ¿vale? Esté todo bien peinado. Oye, ¿te has suscrito? Venga, suscríbete, hijo. Venga, vamos, suscríbete. Venga, vamos, vamos. La barba, otra de las zonas que está de pelo largo, bueno, pues por seguridad, siempre de los ojos, podemos sujetar, como cualquier otro perro con barbas, podemos sujetar para peinar este lado, sujeto el otro. Entonces, cojo aquí los pelitos de arriba, los poquitos que ahora luego os enseño lo de la barba cómo va. Esto, cogemos ahí, ¿vale? Si el perro está tranquilo, esto aquí no tengo cero presión, o sea, es simplemente cogerlo un poquito, incluso algún dedo. Mira, fijaros que tengo ahí, por ejemplo, ese dedo que puedo estar acariciándolo para relajarlo, para que esté tranquilo y se nos deje peinar. Y ya peino así, hacia adelante, me aseguro. Si hiciese falta con la carga, porque está un poco enredadito, pues lo mismo, ¿vale? Peinando para afuera para no arañar la piel, ¿vale? Levantando. Aquí no es que tenga una cantidad, digo, es muy sencillo, pero porque sea muy sencillo no quiere decir que tengamos que dejarle meses y meses, que no es el tema, hay que mantenerlos, ¿vale? Entonces vamos al otro lado, puedes sujetar aquí, ¿veis? Si ves que se pone, ves un dedito aquí, mira, veis ese dedito, lo estoy ahí acariciando, ¿vale? Lo estoy relajando, le estoy diciendo, venga, vale, es que hay bonita, muy bien. Y eso que esta es una bendita, más buena que todas las cosas. Y cepillo, ¿vale? Es así de sencillo. Distinto a la parte del manto, yo toda esta parte, como todos los perros de pelo duro, la capa de pelo duro es una capa que está bien pegadita, ¿vale? Que tiene una subcapa y luego la capa de pelo duro, ¿vale? Que es de cobertura y que tiene el Fox, ya os digo, no es un perro que tenga una subcapa tremenda, todo lo contrario, pero aún así tiene. Bueno, pues vamos a favorecer estos como el cep, el stripping, tenemos vídeos también en el canal explicando un poco el tema del stripping, la técnica en que consiste, ¿no? Pero bueno, vamos a resumir aquí también, lo que hacemos es como el césped. Si yo tengo un césped y no lo cuido, al final que se convierte en un vergel, ¿no? En malas hierbas por todos lados. Bueno, pues el césped acaba desapareciendo. Aquí pasa lo mismo, si yo el pelo muerto acaba teniendo de más, bueno, pues al final lo que la piel no nutre o reparte con el pelo que yo no quiero. Entonces, esa subcapa lo que hace es que va en detrimento del pelo duro, que es el que nos interesa. O sea, ¿cómo hacemos el mantenimiento y facilitamos también otra cosa que es rotación de pelo? Con un deslanador. Bueno, pues con el deslanador, colocamos, tensamos un poquito la piel, colocamos ahí a 45 grados y vamos peinándolo. Suave, sin apretar, ¿vale? Para que no arañe la piel, para que no irrite la piel y para que no le dañemos. Con seguridad, ¿vale? Y fijaros que además el pelo muerto, si veis aquí, es un pelo que tiene mucho menos brillo, menos color. Por eso en el Fox se ve muy claramente el pelo duro. Cuando está bien, muy bien. ¿Por qué? Porque el pelo duro no solo es la textura, esa áspera, sino que tiene color, tiene brillo. Por eso hace que el color negro sea un negro intenso, el blanco, pues un blanco intenso, brillante, y el marrón exactamente igual. Si esto no trabajamos stripping, el negro se acaba convirtiendo en un gris, el marrón en un beige, apagado con menos brillo, el blanco con menos brillo, ¿vale? Entonces es la diferencia, entonces vamos a quitar este pelo muerto, ¿vale? Y ayudamos al pelo duro, ya más allá de los trabajos de stripping que se realicen en la peluquería, ¿vale? Pero veis aquí suave, o sea, la presión es apoyar e ir tirando. Otra cosa, lo vamos a hacer por todo, ¿vale? Hasta las líneas de corte, lo que sería el pelo de las patas, ahí ya no lo pasaríamos, ¿vale? Lo pasamos todo. Otra opción también para quitar pelo muerto, ¿cuál va a ser? Una piedra volcánica. Las piedras volcánicas a mí me encantan. Esto funciona genial, ¿por qué? Mira, igual, lo mismo que con el deslanador, lo pasamos así, así, ¿veis? Y vamos quitando. Esto va arrastrando pelo muerto, lo he quitado ahora y no sale casi, y va quitando también puntita de pelo duro y nos ayuda al mantenimiento. ¿Veis? Aquí, y esto, de vez en cuando, la piedra tenemos que darle... ¿Por qué? Porque al final lo que hace que agarre el pelo es la porosidad de esta piedra volcánica. Esta piedra volcánica se va tapando los poros y pierde esa porosidad, pierde el agarre y simplemente patina. Entonces, vamos quitando, ¿veis? Le damos en la mesa un poquito, con un gustito que se pueda, se libera el poro, tenemos ya otra vez, ¿vale? Y vuelve ahí a quitar y veis cómo va eliminando también pelo muerto. ¿Bien? En todos los casos, en los Fox, el conducto es bastante estrechito y, pues, se llena de pelo. Bueno, pues vamos a utilizar unos polvos. Ponemos aquí, que esto lo que nos ayuda es a resecar ese pelo de forma que lo pueda quitar, ¿vale? Porque esto hay que, si los cortas, lo que conseguimos quitando estos pelos, arrancando estos pelos, es que el conducto esté libre. ¿Para qué? Para que ventile mejor y evitemos problemas de otitis en el perro. Bueno, pues cojo ahí, así, tensando bien y a poquito. No queréis coger el mechón entero de golpe porque el pobrecito lo va a pasar mal con razón. ¿Vale? Y vamos ahí, cogiéndolo, muy bien. A ver, esto si lo podéis hacer en casa, pues mira, va genial. Que no, bueno, pues cuando veáis a la pelu, vuestro perrillo, que os lo hagan. Pero, ya te digo, a ver, lo que sí se nota muchísima diferencia es utilizando unos polvos para los oídos. Porque al resecar, ya te digo, no patina, porque de la misma cera, esto te puede provocar que patine. Al tirar, patina y cuesta. Y claro, al patinar lo que provocamos es que le tiramos al perro. Le va a molestar y se va a dejar mucho menos. Cuando ya lo tenemos limpio, lo que utilizamos es una toallita. Para limpiar todo el pabellón, para limpiar el exceso de cera que pueda tener. Cogemos aquí con el dedito. Muy bien. Esa sacudida buena. ¿Vale? Así. ¿Veis? ¿Veis que el conducto ahora ya se empieza a ver, que es un conducto estrechito? Pero yo te digo, de esta manera evitamos muchos problemas. A ver, un mantenimiento correcto nos va a quitar problemas en la piel, nos va a quitar problemas en los oídos, nos va a adelantar a situaciones que no queremos para nada en ninguno de nuestros perros. Y una cosa, esta toallita que he utilizado para este oído, no la utilizo para el otro. Si utilizamos otra, o antes cojo la toallita. La aparto. Aparto por la mitad. Y esto me vale para un oído y esto para el otro. ¿Por qué? Porque si uno tiene ácaros, se lo paso a otro, entonces no tengo un problema, tengo dos problemas. ¿Vale? Vale, entonces tenemos mantenimiento cepillado, oídos, el baño. ¿Qué vamos a hacer para qué champús, qué cosmética vamos a utilizar? O en general vamos a utilizar en pelos duros. Bueno, pues vamos a utilizar una cosmética que en principio podemos utilizar una que hidrate bien para mantenimiento en patas y barbas. En el caso de utilizar una cosmética en patas y barbas, para que tenga, vaya creciendo, para que no se rompa pelo, para que hidrate bien, para que esté bien nutrido ese pelo y no se nos quede. Aunque ya te digo, no son perros que tienen una densidad tremenda. No, pero sí vamos a favorecerlo. Y aquí, bueno, pues hay champús. Lo que no podemos utilizar nunca son champús intensificadores de color para baños periódicos. ¿Por qué? Porque deshidrata, pierde grasa y afina la piel, se daña. Y sobre todo, bueno, pues es un mantenimiento a nivel de hidratación que le va a venir bien, ya te digo, para patas y barbas. Otra cosa que vamos a poder realizar, mantenimiento, va a ser los ojos. Bueno, fijaros, los ojos, aquí es que hay bonita. Muy bien, ¿veis? Aquí la zona de lagrimales. Bueno, las cejas. Son dos cejas triangulares separadas por el stop y muy cortitas, ¿vale? Nada que ver con las del esnauce, que sí son más larguitas, ¿vale? Hemos visto en otros vídeos. Bueno, pues esta parte con una tijera de esculpir, aquí, fijaros, es muy importante. A ver, la zona cuando cortamos este pelo de los lagrimales, lo que vamos a hacer es seguridad. Lo primero, seguridad. ¿Qué hacemos? Porque, claro, el problema está en que se mueva y le dé con la tijera en el ojo. ¿Cómo evito eso? Bueno, pues evito, fijaros que meto el pelo que quiero cortar, ese pelito, lo meto dentro de la tijera, ¿vale? Y la punta, fijaros que la coloco en el stop, de modo que si se mueve, no le voy a dar con la punta a la tijera en ningún momento. ¡Ay! Y ya una vez que está ahí, me aseguro que solo pelo, cierro y lo voy cortando. Lo que busco es despejar bien esa zona. Una, aquí, así, por limpiar las legañitas y evitar que se nos quede, que se le crucen pelos por delante del ojo, que tenga la mirada limpia de pelo, ¿vale? Y utilizamos una tijera, ¿veis? De esculpir, que es una hoja con filo y otra con dientes, ¿vale? Para que no, porque una tijera a doble filo haces ¡pum! y se cae todo marcado. O va a quedar mucho más natural con una tijera de este tipo. El otro ojo, lo mismo, entramos, punta la tijera al stop, siempre acordaros, punta la tijera al stop y ahí voy cortando y se lo voy dejando eso perfiladito. A ver, si ya la ceja la tenemos aquí, si no, para evitar, porque luego me pasa a mí que llega la pelo y le han dado un corte en la ceja, que lo hemos desgraciado. Bueno, pues, o si lo hacéis en casa, con cuidadito, o dejar margen para que luego llegue a la peluquería y se pueda hacer algo. Y si no, bueno, oye, a malas también el pelo crece. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que la capita, lo que tumbamos la ceja, digo, tumbamos la tijera de forma que la capita de arriba siempre quede más larga que la de abajo. Porque si lo hago al revés, al final lo que se ve es un trasquilón. Entonces esto aquí, tumbo y corto ese pelito de la ceja, ¿vale? En un lado, en el otro, aquí, peino primero. Siempre peinamos suave en la dirección del pelo, aquí, tumbo un poquito, ahí, así, ¿vale? Y corto. Si tenéis dudas de cómo se coge la tijera, tenéis también vídeo ahí, en un canal de cómo cogerla, cómo manejarla, ¿vale? Entonces, esto sería para lo que es los ojos, lacrimales, un poquito las cejas para mantenerlas. Y luego, como último, es el cepillado, digo el cepillado, la barba. Sabéis, hay una característica muy, muy determinante en el Fox, es la cabeza que es en forma de tubo, es una cabeza proyectada hacia adelante. Bueno, ¿cómo se hace eso de que la cabeza es proyectada hacia adelante? Bueno, pues la barba, fijaros, que la barba es como que va, eso, hacia adelante. Para exagerar esa característica, vamos a quitarte de aquí esto, Sky, bonita, muy bien. Lo que hacemos es que la barba, por ejemplo, en el Nauzer me sale desde aquí, ¿no? En el Fox y en otros terrier, como Kerry's, Lakeland, bueno, pues sale desde, fijaros, vamos a levantar aquí, que lo vais a ver muy bien. Levantamos el pelo de la mandíbula superior y fijaros lo que aparece aquí, un penacho. Jesús. A ver, que nos ha estornudado. Vale, aquí, aquí, vale, bien. Entonces, esta parte que tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Mirad, dejamos esto cortito, la mandíbula inferior va cortita. Vale, y la referencia que vamos a tener para saber hasta dónde, desde dónde sale este penacho va a ser el colmillo. Fijaros, el colmillo de la mandíbula superior, ¿dónde termina? Bueno, pues donde termina justo ahí. Te voy, te voy a quitar, vale, donde termina el colmillo, desde ahí me sale el penacho, ¿vale? Provocando ya y favoreciendo esto que decía, que es el efecto de cabeza en forma de tubo, una cabeza proyectada bien hacia adelante, ¿vale? Entonces, bueno, pues con todos estos detalles ya no tenéis excusa para tener a vuestro Fox perfecto, en perfecto estado de revista. Así que, Sky, ¿eh? ¿Qué les vamos a decir? Sky, ¿qué les vamos a decir? Eso, muchos besos, muchos saludos, ¿no? Eso está muy bien y también está fenomenal. Que os suscribáis al canal, que deis me gusta, que deis me gusta a este vídeo, a todos los que veáis por ahí, darnos me gusta, compartirlo, suscribiros y verdad, y todo eso que es que nos ayuda, que no os imagináis. ¿Eh? Nosotros cuando vemos y nos ponemos más contentos y grabamos más vídeos con más alegría, con más entusiasmo y con todo lo que haga falta, siempre para vosotros. Familia, nos vemos. Sky, diles en próximos vídeos y es adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.